Este soy yo siendo desvivido por el ogro en el bosque del juego Dumb Ways to Survive justo antes de encontrar las ruedas que me permitirían volver a mi hogar pero antes de mostrarles cómo conseguí las ruedas les mostraré esta parte esta primera parte del día 12 sobreviviendo en el juego Dumb Ways to Survive tratando de encontrar al ogro y de encontrar las ruedas primero exploré toda esta parte del bosque porque no estaba seguro dónde encontrar al ogro y digamos que ya luego en la segunda parte cuando lo ponga en cámara lenta podrán ver el camino con detalle pero aquí pues simplemente estaba perdido buscando dónde estaba ese malvado ogro que estaba ocultando las ruedas de mi van que me permitiría regresar a casa además todo esto ya lo había explorado y no encontraba otro camino diferente y bueno los monstruos me estaban atacando por aquí me metí finalmente y descubrí que creía que era por acá así que volví a intentarlo nuevamente me fui rápidamente al puente que había construido y esta vez me fui directamente a esa parte es como un puentecito aquí a la izquierda eso entonces cruzamos todo eso lleno de veneno en el suelo ya la vida estaba prácticamente destruida y aquí tenía estas picas de espinas que no me dejaban pasar entonces creía yo que estaba muy cerca de encontrar al ogro pero además ya estaba casi que desvivido entonces pues sentía que no iba a sobrevivir mucho pero al menos me permitió avanzar bastante en el mapa y poder encontrar el camino hacia el ogro y hacia las ruedas bueno aquí encontré este otro campamento entonces eso me hizo sentir que estaba más cerca del ogro aquí traté de ver que podía reparar que podía consumir para estar listo por si llegaba el ogro además no tenía como recuperar la vida entonces pues simplemente seguí avanzando hasta que encontré al ogro ¡ay el ogro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayy! ¡Peguémosle! ¡Pégale! ¡Ay me pegó! ¡Ay me mató! ¡Ay no! Bueno, ahora sí llegó el momento creo que puedo lograrlo ya no hay monstruos en el camino ya conozco el camino así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos con todo con todo sí se puede ya conozco el camino es de día todo está bien no está lloviendo todo se ve prometedor vamos directo hasta allá ya no va a haber monstruos que nos ataquen y no nos dejen pasar aprovechemos aprovechemos y ganémosle a ese ogro y recuperamos nuestras llantas entonces caminamos por aquí aquí nos quita un poquito de vida pero no mucha ¡ay hay un monstruo todavía! ¿todavía hay monstruos aquí? ¡no! ¿pero qué? bueno ya llegamos hasta acá recuperamos nuestros objetos aquí cruzamos esta parte aquí ¿qué había que hacer? subir aquí está el león pero no nos vamos a dejar afectar por ese león ¡ay! pero ese león está muy rápido está muy rápido hay otro ¡ay! me rodearon ¡austilio! no puedo salir ¡ay! me están quitando vida ¡no! ¡no! me rodean me rodean espada espada algo ayuda ayuda ¡ajaja! dame tu fuerza ¡pegaso! ¡no! me quitaron mucha vida ¡ay! malvados leones yo quería llegar con mi vida completa bueno ya no pasa nada y ahora empezó a llover fue culpa de la lluvia ¿por dónde es que era? creo que es por acá ahora estoy perdido no, si es por acá por el lado del sujeto partido de la mitad bien vamos bien cuida me pico con esos árboles a ver a ver avistemos el báculo ahí está el letrero de que estamos cerca de la guarida del ogro ahí está la otra mitad del sujeto y aquí estoy yo contra el mundo contra el ogro ¡ya! no puedes contra mí ¡toma! no, pero este sujeto es muy fuerte lo estoy envenenando me está funcionando ¡sí! ¡ay! lo mató no, me aturdió me aturdió me aturdió ¡parese hermano! ¡ay no! mi arma toma espadazos ¡ay! se va a morir se va a morir no, se va a morir se va a morir vamos, tú puedes ¡toma! ¡oh! lo logramos ¡sí! ¡yay! uy, miren este palo ¡wow! bueno, pero eso no me ayuda a encontrar las llantas sin embargo deben estar por acá porque logró seguramente las estaba resguardando ahora no sé a dónde ir sin morirme debe ser por acá a ver usemos la pica para atravesar estos picos creo que estoy cerca vean el ogro tenía las llantas muy custodiadas no sé si sea más fácil con la pala no con la pica tenía las llantas muy custodiadas y ya lo destruimos al señor ogro y ahora estamos cerca de encontrar las llantas estoy muy seguro de eso se me está dañando mi pica para pasar pero no importa creo que pasamos esto y ya está me va a tocar ir a recuperar un poco la pica bueno, aquí ya pasamos ahora esto se me va a dañar la... ah, pero yo me puedo construir la pica ahorita o un hacha creo que debo tener materiales para construirme algo entonces no pasa nada nada más creo que ya lo logré ¡listo! construyámonos un hacha claro ¡ay! ¿no me alcanza? no me voy a alcanzar me falta una ramita ah, no me alcanza para nada bueno, nada no importa tomamos nuestra espada no, nuestro palo que se ve bien poderoso por si algún malvado viene ¡sí! ¡las llantas! aquí estaban y ahora vamos a reconstruir nuestro camper ¡sí señor! soy el mejor ¡ay! me piqué bueno, no importa que me haya picado ya soy un campeón ya lo logré ya estoy del otro lado ¡ay! me metí ahí aquí no me voy a morir ahora aquí solo a ver concéntrate camina por acá lo siento amigo amigo del parte ese fue el amigo que llegó más lejos con el ogro antes de yo antes de mí es que antes de yo antes de mí él fue el que llegó más lejos todavía estaba fresco ¿sí era por acá? no, por aquí no es no, vamos vamos, vamos ¿dónde es la salida? por aquí por aquí ok, perfecto por acá creo que quedaban unos leones no, no ya, yo ya acabé con ellos los que me trataron de desvivir ya acabé con ellos a ver bajemos por acá vamos a nuestro camper como uno uy, casi me meto por ahí uy, por ahí debe haber algo ¿no? pero ahorita no lo vamos a probar aquí el problema es que no sé si me desviva pasando esto pero espero no hacerlo ay, ya, ya respira, respira todo está bien un poquito más un poquito más ya está, ya está ya está, ya está piques con nada más no cruces más pantanos ya, solo respira y busca la salida ya casi lo logras amigo frijol ¿dónde es la salida? creo que es por aquí a ver ya casi llegamos al puente qué sufrimiento pero así es el camino de los héroes ay, no me perdí ayuda me perdí ¿dónde estoy? me pasé de la salida por aquí por aquí por aquí eso aquí está el puente adiós adiós permiso que aquí va el ganador permiso señor toro permiso señor fango ¿a qué vine? no sé estoy tan cansado que no me acuerdo por qué volví ah ya construir el camper entonces mejorar la construcción mejorar sí ya tengo rueditas y utiliza el camper para volver a frijolandia viajar y con esto hemos logrado sobrevivir al bosque aterrador aterrador tontas formas de sobrevivir no sé si ya este es todo el juego o no pero pero la verdad que estaba muy divertido hasta este punto miren aquí construimos viene un león viene un león cuidado cuidado corre ah se salvó y ahí está ahí estamos todos nuevamente se están asando ¿qué pasó? oh oh ¿qué pasó? ya había chulos o sea ya no podemos volver a casa se salvó el carro ¿qué pasó? oh tenemos un nuevo campamento a ver hablemos con Numpy maldición hace tanto calor aquí que explotó nuestro motor bueno no importa un frijol explorador siempre encuentra la solución ok aquí hay un templo se dice que contiene una enorme fuente de energía que podríamos utilizar ok así que empieza una nueva aventura una nueva aventura ahorita no lo vamos a calificar así que por ahora vamos a descansar porque pues tenemos que empezar a buscar el motor de nuestra van para poder regresar a casa y si les gustó este video no olviden darle like suscribirse y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida